Bueno, ¿eh? Te recuerdo, Amanda, en la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Te recuerdo, Amanda, en la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos, quedó destrozado. Suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, en la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco volvieron, tampoco volvieron. Suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco volvieron.